La noche me ha sorprendido, no esperaba volverte a ver Me quedé sin ilusiones después de la última vez Sé que cambiamos un poco, no me digas que no es cierto Nuestro fue para siempre y duró solo un momento Esta noche no me pidas nada, solo embulsamos los oídos Esta noche olvidemos todo, solo háblame de amor No quiero saber qué hacer yo Hoy me alegra tenerte aquí Y no me preguntes nada, si mis ojos hablan por mí Sé que la vida se trata, que caímos tan profundo Pero aquí estamos mi alma, como errantes vagabundos Esta noche no me pidas nada, solo embulsamos los oídos Esta noche olvidemos todo, solo háblame de amor Esta noche olvidemos todo, solo háblame de amor Sé que cambiamos un poco No me digas que no es cierto 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 Amor